Exclusivo, elgurillo.com Y allá en San Juan, mi nuevo seguidor, Álvaro Álvaro Primera vez que sale el sol distinto Buscando otras tierras Como animal yo te seguía el instinto Sin rumbo, sin huellas Y como el ave en el mar Que más quiere volar Aunque encuentre una roca Hay muchos que la van Cuando quieren parar El amor no provoca Y otro sol que salió Distinto al que te vio Muy distinto del mío Y el calor que te dio Que el mundo ya se cambió Lo cambiaste por frío Como cambió la estación Que desvió da calor Y cambia así Pero uno sabe cuándo cambia Cuando se cree que no hay amor Hay que vivir lo que hay en sí Puede inventar otra estación Que no hay en mí Proba pa' ver si el que se va Encuentra el punto que le di Si pa' volver Y vuelve Y vuelve Y vuelve El otro disco Sobre el mundo A pa' el cuarto Y el que no quiere Busca otro camino Que no tenga penas El caminante nunca ve camino Aunque traiga quejas Y que se obliga a sentir Que hay razón de creer Que no vuelves conmigo Muy difícil fingir La razón de volver Cuando existe el olvido Y otra estrella de amor Que quisiste seguir Y en mis versos te digo Encontraste un sol Que no quiere salir Que no alumbra contigo Como un camión de estación Que desploda el calor Cambia así Pero no sabe cuando cambia Pero yo no pensé que tú En otro sol darías mejor Buscando un rayo Con más luz Con más calor Si acaso encuentras otro amor Hay que pedir Que pedir Cada quien tiene su pasión Y amarte así Y el que no quiere volver ya Se siente mal Si hablar de mí Siente el cariño Que no está Aunque esté ahí Y aunque esté ahí Cerca de mí Aunque esté ahí Y aunque esté ahí Cerca de mí Aunque esté ahí Y aunque esté ahí Y aunque esté ahí Y aunque esté ahí